El dolor El dolor y la muerte Las injusticias no han de vencer Si Jesús resucita Otro mañana Pueblo querido Tú vas a ver Un canto me llena el corazón Y despierta la alegría En todo mi pueblo La muerte no es la última palabra Y tampoco nuestra historia De sufrimiento Ha resucitado Derrotó a la muerte El que fue crucificado Surgió triunfante Como hombre nuevo Y su buena noticia Va a acabar Con los miedos Renace la esperanza La vida surge Crece el amor Florece la alegría En medio del pueblo Pues Jesús resucitó El dolor y la muerte Y las injusticias No han de vencer Si Jesús resucita Otro mañana Pueblo querido Tú vas a ver Un canto de vida Y libertad Resuena en nuestro pecho Con gozo y fuerza Los brazos se ponen Los brazos se ponen a luchar Creemos que la historia Puede ser nueva Jesús resucita Su misión nos deja Podemos también librar Un mundo esclavo De sus cadenas Con Jesús venceremos Opresión y miseria Renace la esperanza La vida surge Crece el amor Florece la alegría En medio del pueblo Pues Jesús resucitó El dolor y la muerte Y las injusticias No han de vencer Si Jesús resucita Otro mañana Pueblo querido Tú vas a ver Un canto de solidaridad Ha nacido de la paz Después se está escuchando Jesús nos invita A caminar Y a luchar Todos unidos Y a dar la mano Dar la mano Al pobre Y al desamparado Jesús ha resucitado Podemos todos Y a ser hermanos Y a ser hermanos Hay que unir nuestras manos Nunca más separados Renace la esperanza La vida surge Crece el amor Florece la alegría En medio del pueblo Pues Jesús resucitó El dolor y la muerte Y las injusticias No han de vencer Si Jesús resucita Otro mañana Pueblo querido Tú vas a ver No han de vencer No han de vencer Gracias.